El desopilante reclamo conyugal de Pedro Alfonso a Paula Chávez, uno de estos días, estaría bueno dormir juntos. Campañas, fotos, eventos, viajes y maternidad. Campañas, fotos, eventos, viajes y maternidad. Campañas. Campañas, fotos, utilizar. Sin embargo, no está excenta de algún reclamo conyugal. Campañas. Campañas. . Y lejos de dirimir cuestiones referidas a la pareja en el ámbito de la privacidad, el productor aprovechó las redes para hacerle un pedido especial a tu esposa. . Buen día. Sé que por ahí es una locura, pero estaría bueno uno de estos días dormir juntos. Perdón si me desubiqué, escribió en Instagram, divertido, en el muro de la modelo. . . Semanas atrás, el clan pasó unos inolvidables días en Miami y desde allí, Paula compartió una foto jugando con sus hijos y riendo a carcajadas. . . Cuando las expectativas de estar tomando sol todo el día en la playa con un trago en la mano bajan. . Uno la pasa bien haciendo solo cosas de chicos en vacaciones, había expresado, poniéndole humor a sus merecido descanso. . . Campañas, fotos, eventos, viajes y maternidad. . . Entre la crianza de Olivia, 5, y Baltazar, 2, los hijos que tiene con Pedro Alfonso, 39, y su apretada agenda laboral, Paula Chávez, 34, se las ingenia para unir todo en perfecto equilibrio. . . . Sin embargo, no está exenta de algún reclamo conyugal. . 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 Una foto jugando con sus hijos y riendo a carcajadas. Cuando las expectativas de estar tomando sol todo el día en la playa con un trago en la mano bajan. Uno la pasa bien haciendo solo cosas de chicos en vacaciones, había expresado, poniéndole humor a sus merecido descanso. ¡Gracias!